Datos de desempleo en EU hacen subir el par dólar euro. El pasado viernes 02 de diciembre del 2011, el mercado financiero americano abría su bolsa con alegría, gracias al buen dato económico registrado sobre la tasa de desempleo en Estados Unidos, la cual fue muy positiva, bajando en cuatro décimas la tasa total de desempleo en noviembre, hasta el 8,6% de desempleo. Lo que significó una rebaja en el paro que no se daba desde el pasado mes de marzo del año 2009. A pesar de este positivo dato en el desempleo americano, los mercados actuaron de forma contenida, hasta media tarde del viernes, en el que por su propio peso el par euro dólar no aguantó este tan positivo dato económico americano y cayó hasta la zona de los 1,3393 dólares, momentos en que el billete verde se cotizaba a 0,7469 euros. El de Parlamento de Trabajo estadounidense destacó que este dato económico sobre el desempleo por debajo del 9% no se daba desde hacía más de dos años, y el actual 8,6% de desempleo total en Estados Unidos es algo que sin duda no se esperaban los mercados financieros. Así vemos cómo se crearon en el mes de noviembre más de 140.000 nuevos puestos de trabajo en el país americano, entre el sector privado y el público. Sobre las divisas, observamos cómo el par euro dólar bajaba su cotización hasta el nivel actual de los 1,3393 dólares, aunque el dólar también experimentó subidas contra otras monedas, como la libra esterlina, el franco suizo, el dólar canadiense y el yen japonés, entre otras. El precio del oro alcanzó un nivel de 1.745 dólares el lingote, el petróleo se mantuvo por encima de los 100 dólares el barril, exactamente en los 101,04 dólares barril. Más noticias de mercado de divisas en